Con motivo de celebrar las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, que se desarrolla cada mes de julio en la ciudad de Saruma, perteneciente a la provincia de El Oro, sus autoridades presentaron la agenda de festividades. Actividades que van enfocadas al fortalecimiento turístico de la ciudad. Tomamos como enfoque las fiestas julianas en honor a la Virgen del Carmen, como inicio de temporada vacacional. Este sábado 14 de julio se desarrollará el pregón de sus fiestas y lo hará a través de música. Participarán artistas nacionales e internacionales. Es el caso del trío Valentino, los búfalos y la sonora dinamita en este fin de semana del 14 y del 15. Igualmente el día domingo 15 tenemos programado la peatonización del centro histórico. Este es un evento que desarrollamos para dar espacio a los productores locales y artistas locales de poder exponer y dar a conocer sus actividades. Mientras que el 16 de julio se llevará a cabo la parte religiosa. Se celebrará una misa en el Parque Central en honor a la Virgen del Carmen. Luego vienen los eventos sociales y conmemorativos. Saruma viene desarrollando la Feria Nacional del Café y la Feria Agropecuaria. Número 53, Feria Agropecuaria que está destinada hacia los productores de la zona y la Feria del Café en cambio directamente a los productores agrícolas del sur del país. En este festival nacional, los productores del sur del país expondrán lo mejor del café para que los catadores puedan designar al ganador de esta categoría. Donde Saruma elige la reina nacional del café con la participación de artistas Tercer Mundo y al artista internacional colombiano Fonseca. ¿Y quién es mejor que nosotros los cuencanos poder visitar una tierra tan linda, espacios maravillosos como los hay en Saruma, el delicioso Tigrillo? Para el 20 de julio está previsto que se desarrollen las actividades culturales a partir de las 8 de la mañana en el Estadio Municipal. Todos estos programas se desarrollarán desde el 14 al 21 de julio. María José Ortega, Unción Televisión.